Para comenzar, recibimos a un grupo de jugadores de fútbol formativo de las categorías infantiles y adivines en representación del fútbol base de nuestro club. Fuerte el aplauso para ellos. Esta es la muestra del futuro de nuestro club. Un club con solera, 90 años, 90 aniversario que celebramos en esta temporada. Fuerte el aplauso, fuerte. Esta va a ser la equipación de entrenamiento de nuestros jugadores, algunas de las prendas. En color rojo ocre, con línea diagonal negra cruzada desde las mangas. Así lo habíamos ensayado, casi. Y esta equipación va a ser la que habitualmente utilicen para el entrenamiento. Bueno, casi, ¿qué tal? ¿Qué te parecen las nuevas prendas para esta temporada? Bonita, bonita la prenda y cómoda, sobre todo. Muy cómoda, ¿no? Yo estoy pasando ya lo mismo, no tengo mucho calor. Está bien, ¿no? Está bien, se puede agarrar. A veces, sí, buena calidad. Nike, buena, ¿eh? Buena, buena, buena. ¿Y qué da, Juan Carlos, esta temporada? Para empezar con esta nueva andadura en Hércules, encantada la vida y además con una equipación súper chula. Muy chula y muy cómoda, la verdad, que es lo importante. Bueno, pues vamos a darle un fuerte aplauso, tanto a Juan Carlos como a Scassi. Espera un momento que tenga que hacer el pasillo con la implementaria de entrenamiento de invierno, que también lleva la camiseta. Fuerte aplauso, abrazo a los jugadores del Hércules, Juan Carlos y a Scassi. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a metrallar las porterías este año, que vas a dar muchos goles a los compañeros. Pero el amarillo, ¿qué? ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta el amarillo? Anda, porque tú ¿de dónde eres? Brasil. ¡De Brasil! Claro, Gil Van Gómez. Como la equipación de Brasil en el amarillo, pues estupendo. Pues muchas gracias, suerte para este año. Esperamos y necesitamos tus goles. Fuerte aplauso, segunda equipación. ¡Custoic! ¡Mepe! ¡Adelante, Custoic! Fuerte el aplauso para uno de los grandes salientes que ha dado el fútbol aquí en Alicante además ha sido y sigue siendo uno de nuestros ídolos. ¿Qué tal, Corte? ¿Qué recuerdas tú de antaño, de esos equipajes que llevabais, tan peor, tan fuertes, tan duros? Estos son más modernos. Con aquellos se sudaba mucho más. Se sudaba mucho más que ahora, ¿no? Pero, ¿qué recuerdos tienes tú de aquella época, de Hércules, cuando marcabas esos goles aquí en... Muy buenas, muy buenas. Ojalá que este año subimos a primera. Vamos a ver. Vamos a ver si subimos a primera. Yo quiero dar un fuerte aplauso y gracias por tu asistencia para este año tener a uno de los grandes que ha dado el Hércules, que es Custoic. Gracias. ¡Gracias, Pepe! Fuerte el aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Pepe! ¡Unos mis hijos! Y hay mucha gente que recuerda aquellos años gloriosos de nuestros Hércules, como son los de ahora, pero fíjate tú. Pepe, gracias. Para presentar la equipación del 90 aniversario, vamos a llamar a un jugador de Hércules, que este año lo ha hecho súper bien y que estará fantásticamente en el siguiente. Pero antes, antes de ello, quiero recibir a un familiar directo del Chepa. Hablamos de don Luis Taza Hernández, sobrino-nieto de Chepa, por favor, que se acerque. De mi tío abuelo Vicente Pastora Fosea, un saludo desde el pasado. El Chepa, que nació en 1902, en los alboros del siglo XX, iniciara este Hércules en su andadura. Preocupado, dedicado y entregado a su club hasta el fin de sus días, en julio de 1939. Él forjó la leyenda de este club y siempre quiso un Hércules ejemplo de disciplina, seriedad y fortaleza. Su espíritu, hermanos herculanos, planeará en el campo, estoy seguro, en los momentos de necesidad y de alegrías, conduciéndonos hacia la victoria. De las derrotas, esas en las que se le veía taciturno y triste, también decía que había que aprender de ellas para mejorar. Aprender y superar con humildad, con autocrítica y, sobre todo, no cometiendo los mismos errores pasados. Desde la unidad y hermandad herculana. Macho el Hércules y hacia la victoria. Muchas gracias, don Luis. Suerte con el libro. ¿Para cuándo lo tendrá? Pues yo calculo que para finales de este año. Finales de este año. Por el año que viene, cuando estemos en primera, lo presentamos aquí. Gracias, Luis. Fuerte el aplauso. ¡Fuente aniversario del Hércules! Esta era la indumentaria, estos eran los colores y el escudo representativo de nuestro Hércules allá por 1922. Ahora ya con una equipación de Nike. Nike todavía no existía. Pues sí, luego le preguntaremos al señor Solá, a ver si existía Nike en esa época. Por favor, Sardinero, dan otra vuelta porque ha sido muy rápida. ¿Qué os parece la camiseta del 90 aniversario? Se encanta, ¿verdad? ¡Chula! Un aplauso para ellos, por favor. Esta es la equipación del 90 aniversario con los colores. ¡Fuerte el aplauso! Vamos a llamar, por favor, a los demás jugadores del Hércules, con los respectivos acompañantes. Por favor. Adelante, Falcón, Mora, Gilban, Scarsi, Juan Carlos. Sardinero, por favor. Todos al centro. ¡Fuerte el aplauso! Y nos acercamos todos. Nos estamos llegando prácticamente al final de la presentación. Ahora es el momento, por favor. Silencio, por favor. ¿Os gustan las equipaciones, verdad? ¿Pero por qué? Es el Hércules, es nuestro Hércules, señores. ¿Quién es del Hércules aquí? Buena atención. ¿Qué tal la primera temporada como presidente? Va a ser muy difícil esto, ¿no? Facilita. Está bastante sencillita y facilita. Pero yo creo que vamos a ir con ánimo. Venís con ánimo de hacerlo muy bien y de sacar adelante el Hércules y subir a primera. Por supuesto que sí, porque cuando la pelota empiece a rodar, pues estos gritos de crítica se volverán ánimo hacia nuestros jugadores, que son los que nos tienen que sacar los partidos adelante. Muchas gracias. Yo quiero también hacer referencia y, por favor, llamo a Valentín Botella, por favor. Valentín, bienvenido. Por favor, tenemos un recuerdo para Valentín, preparado. Muchas gracias. Gracias a la entrega, don Jesús García Pitar, a don Valentín Botella, que recordad que nos ha subido a primera división, que ha estado con nosotros siempre, que siguen en el Hércules y que es un grande y un enamorado de nuestros colores. Ya finalizando prácticamente esta. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!